¿Qué un eje de vaguada estará provocando lluvias ligeras? Hoy lunes amanecimos con lloviznas en gran parte del territorio nacional. Esto está obedeciendo a una vaguada que tenemos en altura, aproximadamente a unos 1.500 metros de altura, e está interactuando con la zona de convergencia intertropical. Por eso ven esa lluvia que no es fuerte, es una llovizna pertinente que va a estar ahí durante buen tiempo. Creo que pasaremos entonces hoy lunes bastante nublado y con lloviznas a lo largo de todo el día, un día bastante fresco este lunes. Producto pues de la lluvia y de la gran nubosidad que vamos a tener. Eventualmente podrá salir el sol cerca del mediodía, pero tendremos lluvias un poco más tarde. Luego la onda tropical número 12 se está aproximando al territorio nacional. Muy seguro entrará al país el día de mañana martes, acarreando también posibilidades de lluvias que se van a centrar particularmente en las regiones del Caribe Norte, Caribe Sur, un poco hacia las zonas centrales y de manera más aislada hacia las regiones del Pacífico. Tendremos entonces un miércoles y jueves ligeramente con calma, con bastante sol por las mañanas, con un incremento de nubosidad hacia horas de la tarde, lluvias siempre bastante frecuentes para las regiones del Caribe, para las zonas montañosas y aisladamente para el resto del territorio nacional, esperando que la onda tropical número 13 se nos aproxime ya para el día viernes y nuevamente pues haya un incremento en cuanto a la distribución y la intensidad de la lluvia en el territorio. Las temperaturas máximas van a mantenerse máximo hasta 35 grados, pero no será lo predominante por cuanto estamos teniendo bastante nubosidad, entonces nuestros termómetros de nuestras estaciones nos han estado dando registros de temperaturas máximas hasta 34 grados en la zona más cálida del país, en el occidente. Entonces será esa la temperatura que mayormente predomine en todo el territorio nacional, lógicamente Ginoteca y todas las zonas altas, pues las temperaturas máximas no están excediendo los 30 grados. Los vientos los vamos a tener siempre ligeros, con el incremento para los movimientos en el caso de que haya precipitaciones moderadas, entonces sí vamos a sentir un viento fortalecido, aunque predominantemente va a ser un viento calmo y las condiciones en nuestros mares en completo estado de normalidad, olas no mayores de 1.5 metros para ambos litorales. Para Noticias 12, Gloria Campos.